Para adelante, no para el costado Así no, ahí Ahí, ahí Es que, te marcó el talón Ocho Amuntá Bien, bien, va, va Va, va, va Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien No, bien, amigo, si te dejaste Y te toco la pierna ¡Eh, va, que me onda! ¡Eh, va bien! Boludo Perfecto, ojalá Claro, bien, bien, bien así que quede bien así y darle darle